Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando este programa en filosofía de ventas y esta vez para hablar de un tema muy interesante. No es el miedo, no es el pavor, no, 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 no es el temor a la frustración. No es nada de eso lo que no te permite avanzar. Lo que no te permite avanzar cuando hablamos de ventas no es otra cosa que esa convicción, esa convicción que se te ha dicho desde siempre que no puedes, que no puedes, que no lo vas a lograr, esa convicción que la tienes incorporada, que ya es parte de tu DNA, que se ha instalado de una manera tan abismática en tu mente, en tu psiquis, que te dice que no puedes, que no vas a prosperar, que no vas a salir adelante, que te vas a quedar trabado, que te vas a quedar asfixiado. Eso es lo que no te permite avanzar. No el temor a fracasar, no el miedo de por sí, no el pavor, no el pánico, no es nada de eso, es esa convicción, es una certeza que el vendedor tiene de que va a fracasar. Por eso es un tema filosófico, es un tema pesado, es un tema duro, es un tema que tiene que ver más con lo psicológico. Una convicción errada, una convicción que está ahí anquilosada en el tiempo y que se ha hecho más rígida, más dura, más difícil de quebrar. Es por eso que yo siempre digo, cuando uno tiene ese tipo de convicción, tiene que ir avanzando de a poquito, chiquito, cortito, todo de a poquito, ir resolviendo cosas chiquitas para después pasar a cosas más grandes, para que esa convicción que te dice que no puedes, que no es el temor, el temor a fracasar, no, 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 no es nada de eso. Esa paralización, ese bloqueo en las ventas, no es nada de eso, no es la frustración, no es nada de eso. Es esa convicción que tienes de que no puedes, de que no puedes, de que no eres capaz, de que no tienes el talento suficiente, la capacidad suficiente, la visión suficiente, de que no tienes la vena suficiente, todo eso es mentira. Eso es lo que te dice la psiquis, lo que te dice la sociedad, la comunidad, mentira, no le hagas caso. Tú sí puedes, sí puedes, claro que sí puedes. Si tú te has visto realizar cosas pequeñas y has logrado y has tenido éxito, sí puedes acometer ese proyecto que tienes ya en mente. No es el temor, no es la frustración, no es nada de eso, es esa convicción que te dice que no se puede. Mentira, dile que no, dile que no, porque sí se puede, claro que sí se puede. Sí puedes lograr llegar a tu meta en venta, sí puedes lograr subir un 10, 15%, sí se puede, claro que sí se puede. No le creas a esa vocecita que te dice que no se puede. Ese es el temor a las ventas, esa es la frustración, ese es el pánico, ese es el pavor a las ventas. La convicción, tranquilosada en el tiempo, ahí en tu psiquis, ahí, 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 muy metida, pegando casi con el cerebelo, ahí en la materia gris, que te dice que no, que no, que no vas a poder. Te lo dice en presente y te lo dice en futuro. No le hagas caso. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este programa en filosofía de ventas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ya regreso. Adiós. Chau, chau.